Aún cuando le restan enero siete días para que concluya el mes en la zona metropolitana de Guadalajara, así como al interior del estado, la cifra de motociclistas muertos en percances viales creció 25% más que el año anterior en este mismo periodo. De acuerdo con una revisión hecha por Guardia Nocturna, basada en diferentes publicaciones periodísticas, así como coberturas propias, en lo que va de este 2024, un total de 10 motociclistas han muerto en tan solo del primero al 23 de enero, es decir, durante este periodo han muerto 25% más motociclistas que en todo el mes de enero del año anterior. Del primero al 31 de enero del 2023 hay registros de un total de ocho motociclistas fallecidos contra una decena de personas que murieron este arranque de año mientras que viajaban a bordo de este tipo de vehículos, cifra que por cierto podría incrementarse, sobre todo si se piensa que aún resta una semana para que concluya el primer mes del año. Entre las personas fallecidas por este motivo en la metrópoli, registros periodísticos dan cuenta de que hubo dos mujeres que fallecieron tras haber derrapado de su motocicleta, una de ellas quedó sin signos vitales al interior del túnel de la avenida Hidalgo, metros antes de la calza de independencia. Percance ocurrido el pasado 14 de enero. La segunda mujer que murió bajo las mismas circunstancias se registró en carretera Chapala, casi en el cruce con periférico el pasado 19 de enero. En esta lista fatal también se enumeran dos adolescentes de aproximadamente 15 y 16 años de edad. Accidente ocurrido la madrugada del pasado 21 de enero. Ese mismo día un motociclista de aproximadamente 26 años también murió sobre la avenida Adolhorn a pleno mediodía. Un deceso más ocurrió la tarde del domingo pasado en la rodada hacia Ostotipaquillo, sobre la carretera Nogales. El 18 y 19 de enero, en el cruce de la avenida Juárez y Enrique Díaz de León, en hechos distintos, dos hombres murieron al ser impactados por vehículos. Uno de ellos falleció mientras era trasladado al puesto de socorros. La novena muerte ocurrió el pasado lunes en la zona del fraccionamiento Las Grullas, en Tlajomulco. Este fue un varón del que no se precisó la edad. La décima muerte del año hasta el corte de ayer ocurrió en la colonia Miravalle. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.